No sé un hombre, quién era importante, tenía filosofía pero nunca comprendido. Era artístico muy loco, quería ser escrito, conocido en el mundo o por lo que me ocultó. No sabía lo que hacer con sus fantasías, asustó mucho con sus guías franciscitas. Llaman una artística, una persona expresiva, saben quién es, perfecto. Era fe, fue de todos, fue la mayoría, fue la primaria. Coció a Martín de Pavel, fue un aprendizaje por la pinta en Luján. Él fue a Madrid, envió una pasión a la academia. Estaba negado, no entendieron, o tuvo trabajo. Pinto 40 capítulos, pintó el altar de la iglesia de San Francisco. Un disco grande con discos de coya, Pinto los reales, y gente que antes fue. Ya toca soya, pinto fantasía, pinto brujería. El quinto temporal, es donde el vicio, es su temporalidad, es lo que incluyó. El piso los caprichos, debuló las oscuras y los deslucidos, pues nombró el piso reo de España. Llegó a tener la depresión, piso los desestadías, era sudo cuando vio todas las libras negras. Francisco, yo soy ya, piso los reales, si crees que no antes voy ya, c-c-c-coy ya, piso fantasía, piso lujería. El quinto temporal, es donde el vio, es su temporalidad, es lo que incluyó. Yo soy el círculo, más que nosotros, tu legado influyó mucho. Inicio a contemplar en ello, manejado con el Picasso, de Cierros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!